Hola, buenas noches. Y ya les voy a compartir el archivo para la sesión de hoy. ¿Qué es el archivo para la sesión? A ver, vamos a cerrar esto. Esto, ahí estamos. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. ¿Sí me escuchan? Sí. Ah, perfecto. Ya me iba a poner así como la talía. ¿Me escuchan? ¿Me oyen? Vamos a ver. ¿Qué tal ese fin de semana? Pues ya a esta edad ya uno no descansa. A la puchica ya a esta edad. Dice, le apuesto que no tienen ni cuarenta. Cuarenta y uno. Ah, ya ves, casi la tiene. Ahí está. Bien, ya les acabo de compartir el archivo para la sesión de hoy. Ahí estamos. Bien, ya lo vio. Se lo voy a poner aquí también en el chat de Zoom. Para que tengan las dos opciones de descarga. Ok. Hoy continuamos con el tema de la sesión anterior. Vamos a practicar, practicar, practicar. Bien, están viendo la presentación, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Bien, damos un minutito y vamos a empezar. Bien, damos un minutito y vamos a empezar. Gracias. Ok, empecemos. Recuerda que luego pasamos. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Alba. Sí, ¿verdad? ¿O quién me habló? Sí, yo. Hasta ahorita me pude conectar. Vaya, no se preocupe que a tiempo estamos. Así que todavía no hemos pasado asistencia. Bien, vamos a empezar. Bien, sesión número siete. Ya tuvimos nuestro saludo. Bienvenida. Vamos a ver qué, de qué trata el día de hoy. Vamos a tener nuestra asistencia, desarrollo de la sesión y el cierre. Hoy nos tocan siempre las referencias, pero aplicando su uso. Siempre las relativas, absolutas y un poquito de las mixtas para que veamos cómo es que funciona. ¿Ok? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? Que nosotros seamos capaces de utilizar las referencias absolutas, relativas o mixtas, con el objetivo de realizar operaciones con fórmulas y funciones para automatizar procesos dentro de grandes bases de datos. Recuerde que no es lo mismo trabajar con una, dos, tres celdas que estar trabajando con 100,000 registros. Recordando un poco las referencias, estas nos indican la ubicación dentro de una hoja. Nos ayudan a conocer de manera rápida la columna y la fila a la cual pertenece el valor. Y también las referencias son los diferentes tipos de comportamiento que pueden tener las referencias al momento de ser copiadas a otras celdas. Y recordando, estamos viendo que están las referencias relativas, que son las normales y que cuando copiamos hacia abajo o hacia la derecha, izquierda, arriba, no importa, van a variar. Se acoplan a la fila y columna donde están las absolutas. Nosotros realizamos lo que conocemos como un anclaje. En otras palabras, estamos haciendo una constante. Que esa celda no pueda cambiar, aún así yo la mueva a una fila diferente, una columna, una hoja, para donde sea. No puede cambiar. Y las mixtas, estamos viendo que tienen parte de constante y parte de variable. Como puede ser la columna, puede ser la fila. Ok, entonces vamos a practicar. ¿Cuál es el archivo que vamos a ocupar? El de la sesión 7 que ya les compartí. Está en WhatsApp y también está aquí en el chat de Zoom. Voy a pasar la asistencia. Por favor, recuerde decir presente. Active la camarita y póngale su nombre completo al dispositivo. Por favor. Bien, vamos a empezar. Acá. Gloria Elizabeth. Gloria, no. Milton Omar. Presente. Muy bien, gracias. María Daisy. La voy a ver así como está. Bien, si no le activa el micrófono, Daisy, póngalo en la, en el chat. Ok. Ahí la veo. Miguel Alexander. Presente. Muy bien. Margarita Guadalupe. ¿Ve? Margarita. Margarita. Bueno. Evelyn Beatriz. Evelyn. Adán, Timoteo. Melvin Alexander. Presente. Muy bien, gracias. Yasmina Vigay. Presente. Listo. Alba Carlene. Presente. Presente. Muy bien, gracias. Jamie Edith. Presente. Listo. Benjamín Giovanni. Presente. Muy bien. Emiliana Marcela. Presente. Listo. Axel Javier. Axel, no. Gabriela Soliet. Presente. Muy bien, decía yo que no la veía. Jaqueline Ivana. Presente. Listo. Zaira Abigail. Presente. Muy bien. Así sí. Marvin Erasmo. Presente. Bien. Rocío Elizabeth. Presente. Listo. Y Jessica Astrid. Gracias. ¿No? Bien. Una vez más. Gloria Elizabeth. Evelyn Beatriz. Adán Timoteo. Axel Javier. Y Jessica Astrid. ¿No estamos? Ok. Bien, vamos a ponerle su nombre completo al dispositivo. Ahora sí. Podemos continuar. Bien, vamos a trabajar acá en este archivo. Tiene tres prácticas. Vamos a ir resolviendo para recordar el trabajo de las funciones, de las funciones, de las referencias absolutas, relativas y mixtas. Muy bien. En el primer ejercicio dice referencia, relativas. Bueno, vámonos a la hoja práctica uno. Ahí vamos a trabajar. Celda de seis. Recordemos que para iniciar una fórmula ponemos el signo igual. Igual. Y para hacer las referencias, agarramos el mouse y damos clic en la celda que vamos a ocupar, porque a veces cuando nosotros lo escribimos, nos podemos confundir. Y Excel, entonces, no nos va a dar el resultado que estamos esperando. Entonces, acá, para saber el total del descuento, dice que tenemos un importe y tenemos un porcentaje de descuento. Al poner igual, ¿cuál es nuestra primer referencia? ¿La celda del importe o la del descuento? ¿El descuento? Puede ser primero el descuento, no hay ningún problema, porque es una multiplicación la que vamos a realizar. Para saber el descuento, yo necesito multiplicar el importe por el descuento. Entonces, si yo quiero, como ustedes dicen, ponemos primero el descuento, luego el asterisco para la multiplicación. Y luego marcamos la celda B6. Voy a acercar un poco más esto. Ahí. Entonces, igual, decíamos C6 por B6. ¿Ok? O lo puede hacer al revés, B6 por C6. Aquí no hay ningún problema. Entonces, al presionar Enter, nos da el resultado de 32.75. Entonces, como yo necesito que la operación se realice para el resto de celdas, vamos a venir y la copiamos. ¿Ok? Y ahí está. ¿Qué sucede? Cuando nosotros hacemos esto, pueda que yo acá, a esta, a la casilla 9, a la C9, le diga que por el valor le voy a hacer un 15 de descuento. Le puedo cambiar el 5 por el 15. Y entonces, mire, este descuento varía. Entonces, la ventaja de trabajar con las referencias es que yo cambio el contenido de una celda y mi resultado se modifica automáticamente. ¿Sí? Vamos a cambiar este número porque está medio mal creado. 6.500 le vamos a poner. ¿Ok? En la C, en la P9, pásenlo a 6.500. Y también acá a la C12 le vamos a poner 15 también. Ahorita lo estamos haciendo manual porque todavía no hemos visto las funciones, por ejemplo, función sí, donde yo le puedo decir, si el importe está entre una cantidad y otra, que haga un descuento. Si no, que haga otro descuento. Por ejemplo, decirle acá, si la cantidad es arriba de 5.000 dólares, que le haga un 15 por ciento de descuento. Por eso, más adelante. Ahorita, tenemos así los resultados. Muy bien. Muy bien. Continuemos entonces. Vamos al siguiente. Referencias absolutas. Yo tengo acá, bueno, vamos a trabajar con variables y absolutas porque si vemos, tenemos los importes en las columnas B y C y el descuento a aplicar lo tengo en la celda G19. Entonces, vea, en las B19 vamos a poner igual el importe, la B19, por el descuento. Este descuento sí no se va a modificar para nadie. Y entonces, así, cuando ya tenemos la fórmula creada, nosotros podemos agregarle la referencia absoluta a la celda o lo que conocemos también como anclaje. Y como se lo poníamos, presionando la tecla F4. Entonces, su primer fórmula debe quedar así como está en pantalla, B19 por G19 anclado. Ok. Al estar listo, presionamos Enter y ese es el resultado. Si copiamos nuestra fórmula, observamos que, en efecto, los resultados fueron lo mismo. Vamos a cambiar aquí esto otra vez, 6500. Ok. Perdón, la molesto. Dígame. ¿Será que lo puede volver a hacer? Por favor. Ahorita voy. Gracias. Cambien. Ok. Cambien el valor de la B22 por 6500, por favor. Bien. Vamos de nuevo. Acá en la celda de 19. Ponemos igual. Seleccionamos el primer importe. Sí, la B19 y eso lo multiplicamos por la G19, donde tenemos el descuento. Cuando ya seleccionamos la celda, presionamos F4 para que quede anclada. Recordando que si usted está trabajando desde una laptop, tiene que presionar la tecla FN, seguida de F4, para que le pueda agregar esos signos. Ok. Ahora, al presionar Enter, tenemos nuestro resultado y copiamos. Sí, y si comparamos, nos dieron los mismos resultados que acá arriba, solo que aquí lo íbamos haciendo por cada una. Y aquí ocupamos una sola referencia, porque es el 5% sí o sí para todos los importes. Ok. Solo varió el que le cambiamos al 15%. Sí, porque lo podíamos hacer porque íbamos fila por fila. Pero en este caso, como solo tengo una referencia, ese es para todos. Si yo pongo 15 aquí, todos van a cambiar. Sí, todos, 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 porque hemos hecho la referencia a esta celda. Entonces, al modificar este valor, cambian todos los demás. Ahora, obtenga usted el total de descuento 2, por favor. ¿Cuánto le ponemos al 5%? O sea, todo. ¿Cuánto le ponemos a él? Siempre es el 5%. Siempre el 5%. Ajá, pero ese es para el importe 2. Igual. Ajá. Sería B, C, 19. Sí, muy bien. Sería por. Sí. El 5%. ¿Celda? Ajá. Celda G, 19. Ajá. Y para terminar, ¿qué hacemos? F4. Una vez. Perfecto. Sí, una vez. Ahí estamos. Muy bien. Para terminar, sería Enter. Así es. Y ya la podemos copiar. Listo, ¿eh? Muy bien. Compare los resultados. Y si no nos dio, pues corregimos. No, bien. No está todavía. Perfecto. Entonces, avancemos al siguiente. Las referencias mixtas. Ok. Si vemos acá, es otro cuadro. Donde yo quiero saber del descuento para cada valor de mes. Entonces, yo necesito multiplicar la columna C por la fila 32 para poder llenar mi cuadro. Ok. Columna C por fila 32. Pero mencionábamos que no podemos poner solo el nombre de la columna o solo el número de la fila. O sea, siempre hay que hacer una referencia completa. Pero aquí es donde nosotros hacemos las referencias mixtas. Anclamos solo la fila o anclamos solo la columna. Entonces, nos vamos a ubicar acá en la F35. F35. Ok. Luego, vamos. Igual. Marcamos la C35. Y vamos a presionar tres veces la tecla F4. Tres veces. Tiene que quedarle así como está en pantalla. Igual, signo dólar, C35. Luego, lo multiplicamos. Por F32. Y aquí solamente vamos a anclar la fila. Así debe, queda. Presionamos Enter. Presionamos Enter. Y observe qué vamos a hacer. Ya con el resultado, mire, esquina inferior, derecha. Vamos a mantener presionado. Nos movemos hacia la derecha. Cuando lleguemos a junio, en la esquina inferior, mire, doy doble clic y ahí termino de completar mi fórmula. Entonces, si yo me ubico acá, esto lo vamos a ver más adelante, pero les muestro. Precedentes. Mire, aquí estoy multiplicando la C38 por la H32. Vean. Entonces, repitiendo, acá cuando las referencias son mixtas, lo que se está buscando es que yo multiplique una columna, la columna C, por la fila 32. Pero, como mi función va cambiando de puesto, si yo la copio hacia abajo, bueno, voy a mostrar fórmula. Observemos acá. Al copiar yo mi función hacia abajo, primero, el porcentaje estaba en la columna y según yo voy copiando hacia abajo, cambia la fila. Mire, 36, 37, 38, 39, 40. Eso es lo que va a cambiar. Y en las demás, se mantiene, mire, C35, C36, C37. Me voy a la siguiente, siempre sigue siendo C. Pero, el siguiente valor acá es F32. Si yo me muevo hacia abajo, debe mantener la fila. Pero, si yo me muevo hacia la derecha, cambia la columna. Mire, ahora es por G y sigue siendo 32. Luego, H, siempre 32. Y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, eso era solo para que vieran cómo funcionaban las referencias. ¿Sí? Entonces, pudimos hacer este ejercicio. ¿Mande? No, no, todo bien. Ok. Entonces, pudimos hacer este ejercicio o completar esta tablita en dos pasos. Bueno, tres. Crear la fórmula. La copiamos hacia la derecha. Y la copiamos hacia abajo. Eso nos ahorra tiempo, en vez de ir haciendo celda por celda, o ir anclando solo primero la F3, y después en la siguiente columna la G32, y en la otra voy a anclar la H32. Entonces, eso me da más trabajo. Pero con las referencias mixtas se obtiene el resultado. Si, logramos el resultado, o a alguien no le funcionó. No, todo bien. Perfecto. Entonces, vamos a avanzar al siguiente ejercicio. Vamos a la práctica 2. Vamos a trabajar acá. Bien. Tengo un recargo por pago con tarjeta y un descuento por pago de contado. Luego necesito el precio final con tarjeta y el precio final al contado. Vamos a trabajar ahorita la columna C7. Bien. Bueno, nos ubicamos en la celda C7. ¿Cuál va a ser? Sí, C7. ¿Cuál va a ser nuestra operación acá? Empezamos siempre con igual. ¿A dónde está nuestro pago? B7. B7, correcto. Acá. Acá. Ahora, ¿esa referencia necesito que sea absoluta o relativa? Relativa. Muy bien. La vamos a multiplicar por cuáles o qué referencia es el recargo por tarjeta. B2. 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 Muy bien. Y esta será una referencia relativa o absoluta. 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 mi fórmula. Mi fórmula. Mi fórmula. ¿Verdad? ¿Verdad? B2. 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 C8. B2. 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 pero o sea le doy acá lo copio no solamente lo selecciona ah ya ya vi si yo le marco control j selecciona el formato de la celda de arriba entonces si no me funciona en este caso porque mire una franja es gris la otra es blanca gris blanca y si yo le copio el formato me copia el de la arriba entonces me borra el que yo ya tenía por eso es que en este caso cuando lo copiamos es venir a este cuadrito y decirle rellena sin formato para que mantenga el formato definido ya en la celda ok gracias a ese control j no me lo podía muy bien ok ahora veamos el siguiente descuento por pago de contado ¿con qué trabajamos hoy? siempre igual ¿verdad? ¿cuál es nuestra primera referencia? B7 B7 muy bien otra vez el precio de lista ¿por quién lo vamos a multiplicar? por B3 B3 exacto ¿qué más debemos hacer acá? debe ser referencia absoluta usar la referencia absoluta muy bien sería F4 una vez una vez correcto y listo y recuerde que al copiar le decimos rellenar sin formato ok ahora ustedes obtengan el precio final con tarjeta ¿qué va a hacer? si es un recargo si es algo extra ¿qué va a hacer? se me va a sumar muy bien vamos a sumar sumemos entonces hágalo y vamos a ver o sea que sumaríamos B7 C7 y B7 vamos a ver ok Axel ahorita le pongo su asistencia bien vamos a ver acá vamos a hacer en este caso dijimos una suma ¿verdad? ¿cuál va a ser? el precio de lista más me dijeron la C7 exacto el recargo ¿verdad? muy bien ahora pregunto en esta fórmula necesitamos hacer algún anclaje no no ese día relativo muy bien aquí es relativo ¿verdad? lo copiamos y listo ahora obtenga usted el precio final al contado felicitó felicitó a los que ya tienen el 100% en su plataforma y los que no no han hecho ningún evaluado tienen que hacerlo porque si no eso afecta la nota final Insafor entra a verificar si ustedes han trabajado o no y eso depende mucho también para poderle dar su diploma hay unos que ya tenemos el 100% excelente de la primera semana hay unos que todavía tenemos un 89 y hay otros que ni hemos empezado tiene que hacer ok quiere ir la luz sáqueme de una duda dígame el precio final al contado sería la suma de 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 7 de 6 de 7 y de 7 no en este caso el precio al final del contado solo el contado es el precio de la lista menos el descuento por pagar al contado entonces sería de 7 menos el descuento de pagar el contado si sería de 7 de 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 12 si 114 sería ahorita vamos a ver cuántos presiono enter aquí no hay correcto 114 aquí no hay ninguna celda anclada ¿verdad? bien ahí está el resultado compare si alguien no le da póngale acá porfa una consulta dígame en la columna del precio final del contado sería 120 más 6 no sería 126 no no es más es menos acuérdese que es un descuento por pagar en efectivo sí pero en la en la E ajá es que en la E se lo sumamos porque es un recargo porque pagó con tarjeta no sé si les ha pasado a veces que va a un lugar y dicen si va con tarjeta le cobramos el 5% o el 3% o lo que sea entonces eso es entonces eso es lo que estamos haciendo ahorita cobrándoles estamos haciendo negocio cabal así es así es así es aquí aquí están Miguel 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 bien cómo vamos los demás logramos desarrollarlo si todo perfecto perfecto bien pasemos a la siguiente una consulta ahí donde puso su nombre solamente un nombre y un apellido está bien sí solo un nombre y un apellido está bien ponga su nombre y hacemos una captura de pantalla y me lo mandan porfa ahí en el chat de de whatsapp hubo solo uno de este no más ahorita de este ponga su nombre y me lo manda recuerde que debe verse así como está con las franjas una gris una blanca una gris una blanca porque estamos aprendiendo también a copiar las fórmulas sin perder el formato una consulta dígame yo ya hice lo demás solamente que eso le estaba queriendo poner formato sin relleno pero no puedo en la en la columna este si ya lo hizo y se fue a hacer otras cosas ya no va a poder hacer eso ya ahorita lo que va a tener que hacer es lo siguiente puede seleccionar la columna de al lado se va a inicio y aquí hay una brochita que dice copiar formato usted le da clic observe que le aparecen esas líneas y luego le va a dar clic a la f7 y ahí se aplica el formato de la columna de al lado gracias Lorena bueno muy bien gracias a los que ya lo compartieron los demás hagamos tiene que ponerle su nombre en las celdas si no lleva el nombre ahí no vale tiene que ponérselo aquí si quiere en otra celda no hay ningún problema pero tiene que ponerle su nombre ok muy bien ahora la práctica 3 hágala usted y después vamos a revisar todos allí en cada comentario está explicado qué es o cómo va a obtener ese resultado ok haga eso práctica 3 sí práctica 3 y sumarlo en por diario hágalo y después lo vamos a comparar porque y no lo vamos a comparar a comparar hasta darnos que se le a o a a a a a Gracias. 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 Bien, ¿alguien que quiera compartir su pantalla y resolver el costo total por semana? Gracias. Gracias. Y aquí. Hay, está bien, no se preocupe, ya lo vamos a resolver, dígame. Solo sería, bueno, yo pienso, sería seleccionar B4, 2, 7, que son los siete días de la semana, tengo entendido pero sumar los importes diarios, o sea que vamos a sumar todos estos y eso lo vamos a multiplicar por 7 para hacer esas dos operaciones aquí vamos a hacer uso de los paréntesis exacto paréntesis de apertura chispas igual paréntesis de apertura y entonces voy B4 más C4 más D4 más E4 y eso lo vamos a multiplicar por 7 ok y ese es el resultado miren porque pusimos paréntesis porque le estamos diciendo a Excel que primero me haga la suma y ese resultado me lo multiplique por 7 ok ¿Cuánto le dio de resultado? ¿Cuánto le dio de resultado? correcto correcto entonces lo copiamos recuerde copiar sin formato sí copiamos la fórmula para que nos dé el resultado ahora trabaje el costo total por bus ¿cuánto le dio de resultado? ahí vamos a sumar lo del bus ¿verdad? lo del costo total sería el costo total por semana más los 560 del bus exacto eso es lo que vamos a hacer ahí 4 sí B9 sí ahorita vamos a ver entonces para este le ponemos igual F4 muy bien más más los 560 de bus y como dijo la compañera esto es anclado y listo recordemos copiarlo y sin formato haga el último ¿sabes? 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 muy parecido al anterior ¿verdad? sí perfecto eso eso también lo vamos a intercapturar ¿mande? sí sí este también este ya lo trabajaron ustedes entonces el costo total por el avión decíamos que es muy igual al costo por semana más el costo del avión y esto va anclado ok lo copiamos y listo tenemos ahí todos los resultados gracias póngale porfa póngale su nombre también en la en el archivo como tal en este caso este ¿por qué le pido yo que se lo ponga aquí? porque así cualquier cosa me queda con el nombre aunque yo guarde el archivo ya al momento de abrirlo ahí dice su nombre y ahí no pasa nada ok pero sí necesito que le ponga su nombre en la hoja como tal tenemos ¿tenemos dudas al momento? no por el momento no muy bien entonces se pudo apreciar mejor la parte de las referencias relativas absolutas y mixtas se pudo ver mejor o comparar en qué casos ocupar una relativa en cuál es una absoluta y cuándo es necesario una mixta ¿sí? no hay dudas todavía lo importante es que pregunte perdón yo de nuevo dígame a mí me queda una duda a la hora de poder usar el F4 voy a determinar cuál va a ser cuando queda un signito el signito atrás y el signito en medio de la letra bien cuando ya me quedé yo bien cuando lo lleva ambos es porque toda la celda no se puede modificar la celda va a ser siempre por ejemplo en este caso lo voy a poner ahorita esto en este caso en esta celda participa la C19 y la G9 ¿sí? o lo podemos ver desde otra forma a esta celda todas ellas dependen entonces si yo sé que una celda la voy a ocupar siempre en todas las fórmulas aunque yo la copie ahí es donde yo la convierto en una referencia absoluta que es lo que hicimos acá que lleva ambos signos ¿sí? es absoluta porque yo sé que en todo el resto de las fórmulas cuando las copie va a llevar la misma referencia no puede cambiar a diferencia de este caso la C19 que conforme yo voy bajando copiando mi fórmula tiene que ir cambiando el número de fila mire esta varía y esta no entonces cuando usted sepa que la celda la va a ocupar para el resto de fórmulas es absoluta en el caso de cuando saber si es una referencia mixta es cuando usted dice que tiene varios valores y dice quiero multiplicar esta columna por esta fila ¿sí? entonces si son las columnas es como que yo le diga 35 por F 35 por G por H por I por J y así sucesivamente o es como que le diga la F por la 35 36 37 me voy a ubicar acá y si yo le digo dependientes todas ellas depende de este valor si si yo le digo acá en esta me equivoqué perdón precedentes yo veo que en esta celda quiero multiplicar la 35 por la F y acá en esta quiero la 36 por la G pero si veo siempre es la columna C y siempre es la fila 32 igual en este caso mire la columna C la fila 32 que son los valores con los que yo quiero trabajar en cualquiera que yo vea siempre es la columna C y la fila 32 entonces como sabemos que son referencias mixtas cuando yo quiero multiplicar una columna por una fila ¿por qué no solo le pongo C por 32? porque entonces Excel no va a reconocer la referencia recordando que las referencias son hacia una celda o rango de celdas no sé si ahora si queda más claro perfecto entonces igual en este caso la B2 se repite para el resto de información todas las vea acá siempre cambia la primera pero la última se mantiene constante siempre lo multiplico por el 10% y en este caso siempre las multiplico por el 5% aunque el precio de lista sea variado el descuento es el mismo para todos entonces como el descuento es mismo para todos yo lo pongo constante igual en este caso con lo del bus este valor es para todos sin importar la agencia de viajes todas trabajan con el mismo valor de bus y de avión y lo único que van cambiando son los precios de cada para cada actividad ok listo alguna otra duda 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 las señoritas dudas todo claro como chata chivísimo como la noche de ahorita ya con lluvia y todo ok si no hay más duda verdad no olvide mándeme esa captura de pantalla voy a dejar bueno aquí veamos bueno entonces dudas de esa no hay perfecto entonces recuerde que hoy es la sesión siete estamos ya por casi a la mitad de la segunda semana verdad así que los invito a que estemos pendiente de los de las encuestas y todas son la segunda y la tercera solo esas me va a enviar ok ahora cerremos y concluyamos que fue lo que aprendimos hoy algo que no sabía algo que ya sabía o ya me siento un poco más familiarizado con el proceso a ver con dos que me participen nos podemos retirar no yo utilizaba la la referencia absoluta solamente que con una cantidad de 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 celdas para poder encontrar los valores pero ahora como que me queda un poquito más más claro como también utilizarlo no solamente para combinarlo con un valor sino pues con uno más ok muy bien y en las fórmulas nosotros podemos agregar x cantidad de referencias y luego más adelante vamos a ver en las funciones que podemos ocupar referencias absolutas en un rango de celdas como tal no solo en una celda ok alguien más gracias no bueno pues gracias marvin por participar gracias también a los que preguntan recuerde que la idea es que terminemos la sesión con las menos dudas posibles ok pasen feliz noche nos vemos el día de mañana a la misma hora mañana voy a entrar temprano así que ahí estaré puntual de acuerdo buenas noches buenas noches buenas noches hasta mañana feliz noche bien voy a finalizar para todos buenas noches Jacqueline chao chau